Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Rarás para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Rarás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. La deportación de venezolanos que ha saturado las fronteras de Tijuana y han tenido que pasar a varios, a Mexicali, tiene un trasfondo. El departamento de Homeland Security, Alejandro Mallorca, que aparentemente dio manga ancha a muchos migrantes para poder incluso llegar a ciudades más al norte de los Estados Unidos, pues parece que no, pero sí fueron selectivos. Y todos esos venezolanos deportados son los que tienen antecedentes de grupos de gente que apoyó en las ligas bolivarianas a Hugo Chávez, gente con antecedentes de apoyar al cartel de los soles y personas que están muy ligadas a todo lo que es el grupo comunista que tiene Nicolás Maduro, incluso varios de ellos forman parte de la inteligencia bolivariana que está operando en Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Hoy estamos en Alhanados, Ingeniero Lozano, con una gran dama artista del medio. Bienvenida, Genia. Soy Genia Garzón. Con un enorme gusto, Genia, compartir los micrófonos contigo en este Viernes de Frena. Y bueno, yo creo que lo que nos va a aportar hoy, Genia, va a ser maravilloso porque ella tiene muchísimos nexos con lo que pasa en las dictaduras y además ha sido una luchadora comprometida y más allá de su trabajo profesional, que es muy reconocido en México, pues es una voz digna de escucharse. Genia, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias. Oye, nada más voy a hacer un pequeñísimo comercial porque Valeria está intentando entrar, pero creo que no tiene. Ya llegó, acaba de llegar. Ya en este momento se intentó. Ah, perfecto. Permítame un segundo. Para que no la dejen. No está aquí. Hola, hola Valeria, bienvenida. Valeria, conecta tu micrófono. Hola, bienvenida. Hola, hola. ¿Qué tal? Ya, aquí estás, bienvenida. Ay, Dios, no ponía yo a entrar. Qué nervio. Ya, ya estoy. No, bienvenida. Yo me quito esto. Qué gusto. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Igual todo el mundo porque por Notify llegamos a muchísimos mexicanos y también hispanos en general que les interesa la lucha que vivimos en México. Y yo quiero decirles que así como Kenia daba esta pequeña reconocimiento, el trabajo que ha hecho Valeria también para este movimiento en el que buscamos frenar la dictadura castrochavista en México, pues me ha acercado a ella de una forma en la que más allá que la admiración que yo tuve por su padre, el actor Miguel Palmer, de un recuerdo maravilloso y que apenas hace unos días cumplía su primer año de fallecimiento. Bueno, pues ver que su hija, además de haber recibido esos genes de artista, tiene todo el corazón amplio para poder luchar por México, para luchar por México como lo ha hecho. Pues bueno, verdaderamente estamos engalanados. Frank en este viernes de frena con Kenia Gascon y con Valeria. Yo al principio pensaba que era porque eran ingenuos, pero conforme fue avanzando el tiempo me empecé a dar cuenta que era a propósito, que no lo quieren decir. Entonces fue que cada vez te seguí más y ahora me siento pues muy feliz que Valeria me haya invitado, me haya integrado a tu equipo. Me siento muy honrada. Frank, seguimos tu pauta, Frank. Ya se fue. Yo me voy, aquí estoy. Le estamos dando ingreso a Valeria Palmer, que trae por ahí una situación. Déjenme yo maniobro con el ingreso ayudándola. Ingeniero Lozano, ¿qué ha pasado esta semana en México? Bueno, cosas muy importantes, Frank, que simplemente buscan seguir polarizando al país. Primero, la completa incomprensión al negarse a presentarse ante la Cámara de Senadores de parte del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que finalmente termina acompañando a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues verdaderamente con un teatro en el Senado, donde varios senadores fueron muy contundentes en lo que pidieron, que es la expectativa de que rinda cuentas la Secretaría de la Defensa. Toda vez que se aprobó, aunque hay amparos de por medio, yo quiero anunciar que hoy se está entregando en una convocatoria nacional el amparo que los mexicanos podemos presentar contra la medida de llevar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Es un documento de aproximadamente 67 hojas, que gratuitamente lo vamos a distribuir gracias a la Comisión Jurídica de Frena, y que debemos de saber que aunque hubo un grupo ciudadano que ganó una suspensión profesional, la misma fue rechazada esta semana. O sea, no existe ningún amparo todavía que pueda detener, desde el punto de vista jurídico, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Recordemos que esta semana también hubo algo a favor, a favor, porque la Secretaría de Educación Pública no va a poder implementar el plan piloto de adoctrinamiento de acuerdo al nuevo proyecto educativo de la 4P. Tres jueces federales aceptaron los amparos y se detuvo. Claro, va a generar un recurso de queja, una interpelación, y finalmente llegará a otras instancias. Pero estamos empezando a ver jueces más valientes que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hoy es conocido como el Lamezuelas o el Boleazapatos de López. Me refiero a Arturo Saldívar. Por otro lado, Adán Augusto López, rápidamente lo comento, empezó a atacar al estado de Guanajuato, al estado de Jalisco, después se fue contra Nuevo León, verdaderamente en un proceso de proselitismo de su partido, queriendo hacer pensar que los estados que más problemas de asesinatos y de criminalidad tienen eran estados que no son manejados por Morena, pero le salió el tiro por la culata. Ocho de los diez estados que más asesinatos tienen en los últimos años, evidentemente son manejados por Morena. Destaca definitivamente Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, etc. O sea, ocho del top ten son gobernados por Morena. Y aunque Jorge Ramos desde Miami se le ocurrió criticar que parecía una competencia de ver quién más asesinatos tiene, yo le hice saber a Jorge Ramos que no es un asunto de competencia, se llama correlación. Y correlación es una materia en estadística que probablemente él no llevó para encontrar si hay alguna relación entre los estados más peligrosos y quién los gobierna. Indudablemente los gobierna la estrategia de abrazos. Donde hay muchos abrazos hay muchos asesinatos. Entonces eso deja totalmente en el piso esa estrategia del señor López. Por último, bueno, pues se levanta ya el ataque al INE. En cuanto a que empiezan ya las mesas a ver esta iniciativa que mandó López, se llama la crónica de un ataque anunciado. Ellos siempre han querido ya tomar el INE, volverlo al estilo de los setentas, donde estaba realmente manipulado y manejado por el gobierno. Todos recordarán la caída del sistema, donde el propio Barlet pues sigue estando presente. Y lo otro es el traspatio. El traspatio de Estados Unidos, que aunque Marcelo Ebrard lo niega, realmente los acuerdos confidenciales es que México se convierte en lo que se llama en los movimientos de migración, pues lo que le llaman tercer país seguro. Eso quiere decir, mientras demos la legalización para negar o aprobar la entrada de migrantes a los Estados Unidos, ahí te los dejo en el campo de concentración de Tijuana, de Juárez, Chihuahua, de Camargo, de Matamoros, de Nuevo Laredo y de Reynosa. Entonces, bueno, pues sí, estamos pagando el precio de aquel pacto global migratorio firmado en Marrakech el 18 de diciembre, 17 de diciembre del 2018, a espaldas del pueblo mexicano por parte de Marcelo Ebrard, quien habría, a través de su esposa Rosalinda Hueso, ex embajadora de Honduras, pues generar estas caravanas de infiltración a México. Entonces tenemos un panorama muy interesante para que escuchemos, porque me consta que Valeria también tiene conexión, tiene primos, inclusive en Cuba, y no se diga, bueno, Kenia, hija de madre cubana, también tiene muchas historias que platicar. Eso es lo que pasó en la semana, Frank, traté de hacerlo rapidito, porque, pues, no se ha movido un ápice el avance hacia el castrochavismo. Ese es el punto. No se ha movido nada para atrás. Todo ha sido para adelante. Gracias, Ingeniero Lozano, y estoy seguro de que, pues, tan distinguidas damas en el medio artístico y como líderes, tienen mucho que decirnos, porque dentro de este marco de violencia, las damas han sido las más afectadas, y ustedes sí tienen un valor agregado, que es su liderazgo. ¿Quién puede empezar con la opinión diciéndonos si tuvieran enfrente al secretario de Gobernación y al presidente de México? ¿De qué manera sustentarían su queja para hacer que ya se detenga tanto abuso contra las mujeres? Por favor, la que desee empezar, tiene la palabra. Pues yo más que nada contra las mujeres, contra el mexicano. Bueno, yo no puedo entender cómo es posible que alguien que se digne a llamarse presidente, que haya jurado en la Constitución, que nos iba a proteger, que iba a gobernar para todo el pueblo de México, y lo único que ha hecho desde que llegó es atacarnos, denostarnos, decir que somos lo peor, humillarnos, y además haber firmado un oscuro pacto con el castrochavismo para, en vez de hacer crecer al país, destruir al país. Y te lo voy a explicar, Frank, porque yo conozco perfecto el comunismo. En el libro El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, desde la primera parte se explica que para hacer un país comunista el objetivo es destruir a ese país. Lo primero que debes destruir del país para empezar a hacer un país comunista es destruir su economía. ¿Cómo destruyes la economía de un país? Gastando a lo tonto, que implica los tres elefantes blancos de López Obrador. No es casual que ella haya hecho tres elefantes blancos, porque esos tres elefantes blancos le permiten gastar demasiado dinero y tener manga ancha para robar lo que quiera, porque todos sus proyectos son opacos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento para destruir la economía de un país es endeudar al país. Este presidente ha endeudado al país en billones de pesos, de millones de pesos, y resulta que nadie sabe qué ha pasado con ese dinero, porque como con esta administración todo es opaco, nadie sabe, así sea cierta, si se gastó en minis, si López Obrador se lo llevó una cuenta secreta en el extranjero, todo puede suceder y todo al mismo tiempo. Y la tercera forma para destruir un país, y esta es muy importante, es dejar de invertir en el país. Por eso fue que se desplomó el metro y ahora con este nuevo libro llamado El Rey del Cash, ya quiero clarísimo que no fue ni siquiera de hoy. Llevan años los gobiernos de izquierda en México, sacando todos, dejando de invertir en la ciudad de México, dejando de invertir en el país para chuparse todo su presupuesto, nada más para gastar en propaganda. Y nos han ido destruyendo lentamente. Entonces, ¿yo qué le diría a ese presidente? Es usted un maldito, es usted un ser maligno. Renuncie ya, porque usted no está haciendo algo por el país. Deje de estar mintiendo, por favor, y deje de destruirnos. Renuncie, porque nosotros tenemos un gobierno que nos haga crecer. Por eso nuestros migrantes caminan hacia el norte. ¿Cuándo ha visto un migrante que camine hacia Cuba o hacia Venezuela? Nuestros migrantes son aspiracionistas y no quieren un plato de frijoles y un par de zapatos. Cínico. Mientras sus hijos viven en Houston nadando en una alberca de 20 metros, a nosotros nos decía un plato de frijoles y un par de tenis viejos. Cínico. Eso le diría. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Valeria, es tu turno. Es mi turno, pues ya me quitó todas las palabras que quería decir, Kenia, porque es que de verdad tenemos un presidente muy cínico. Tenemos un presidente que se ha, válgame la palabra tan corriente, zurrado en el pueblo. O sea, de verdad, día tras día, día tras día, con su famosa mañanera que yo no veo, bendito sea Dios, porque si no me veneno el alma. Ya bastante tengo información con mis grupos. Es increíble cómo nos ha separado el pueblo, cómo nos ha determinado por grupos, los ninis, los chaidos, los, como nos dicen, los fifís, los fifís. Por ejemplo, a nosotros los actores, cuando estuvo la pandemia, que también fue una cosa verdaderamente terrible como la trató, no, no pasa nada, abrázense, el virus no existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Pero bueno, continuemos con esto. Por ejemplo, a los actores, a los actores nos ha, nos ha verdaderamente aventado el rincón. O sea, todo lo que tenga que ver con cultura, todo lo que tenga que ver con arte, todo lo que tenga que ver con culturizar al pueblo, nos ha mandado el rincón. O sea, nos han cerrado la puerta, no nos reciben o nada. A los actores, a 300 nada más, porque él dijo así, se les dio una ayuda en la pandemia. ¿Sabe de cuánto fue la ayuda? De 3 mil pesos diferido en dos pagos. A 300 actores, somos, yo tengo la credencial 15 mil 558. Imagínate nada más. O sea, de verdad, Francisco, estamos viviendo una cosa y no nada más, si te vas al sector petrolero, es lo mismo, si te vas al sector, al núcleo que tú me digas, están afectando este presidente. Es increíble como la misma gente en cuanto él entró, en cuanto él entró, se sintió inmediatamente el desplaye del pueblo hacia la gente que somos blanca, por decirlo así, o gente de clase trabajadora un poquito más alta, o no sé cómo llamarlo, porque a mí no me gustan los motes ni me gusta determinar a la gente de esa manera. Todos somos iguales, todos nacimos con nada y nos vamos sin nada finalmente, ¿no? Pero entonces me subí al metro con mi mamá y unas señoras pasan y le pegan a mi mamá, pero con una hazaña terrible, o sea, mi mamá es una señora de la tercera edad, y le digo, oiga señora, tenga mucho cuidado, ay, pinches viejas fofurufas, pues váyanse al Uber, así fue la respuesta, entonces ya desde ahí es increíble cómo él ha ido envenenando al pueblo y cómo les ha ido lavando el cerebro de una manera donde nos vean como los enemigos a la gente trabajadora. Oye, nosotros estamos igual que todos trabajando, unos trabajan en la sierra, otros trabajamos en la ciudad, pero todos, todos trabajamos para sobrevivir, todos trabajamos para darle de comer a nuestra gente, a nuestra familia, darles estudios, y todos somos aspiracionales, y yo sí aspiro a ser más, por supuesto, él no me puede decir a mí si yo nada más tengo que ponerme un par de zapatos, por Dios santo, o sea, ¿quién es él? cuando él todos los días estrena una corbata de Hermes, quien no lo sepa, fíjense, fíjense, yo sí sé de moda, todos los días el señor estrena una corbata de Hermes, entonces no es posible que le diga al pueblo que nada más con un par de zapatos aguanten, pues ¿quién es él? Él no me da de comer, ni nos da de comer a México, de verdad que está destruyendo a México de una manera terrible, yo si lo tuviera enfrente, yo sí le miento a la madre, yo sí se la miento, pero así, de frente, y he pasado por Palacio Nacional y lo he dicho, no lo quiero decir aquí porque no quiero falsar al público, ¿no? Pero, sí. Eso que dices del racismo es cierto, la primera vacuna que yo fui a llevar a mi mamá a vacunar porque me reconocieron que era Kenia porque desgraciadamente pues sí, famosa soy, y me ven güerita de ojo claro, me salió uno de los que estaba en la cola, pues no, lo sentimos, usted no tiene derecho a vacuna hoy y me corrieron de la cola cuando yo tenía amigas que ni siquiera eran de la delegación porque como aquí ponían Pfizer todos se dejaron venir a la delegación, ellos no pertenecían a la delegación y me decían pues qué raro porque nosotros llegamos y ni siquiera nos pidieron nuestro comprobante de domicilio y no somos de tu delegación y sí nos vacunaron y nada más por güerita de ojo azul entonces no, así me pasó con mi mamá y la pobre bajo el sol 90 años no le daban silla de ruedas horrible, hasta me puse a llorar porque fue justo el 10 de marzo el día de mi cumpleaños y yo llorando con mi mamá y parada horrible, dices no puede ser que esté pasando esto sí, sí, sí ha fomentado el racismo terriblemente terriblemente o sea y en todos los círculos o sea no nada más tú te vas a cualquier parte y te dicen lo mismo es que me discriminó es que no me deja pasar es que ya está en el tráfico se bajan y te agreden y dices oye pues así es el comunismo amiga así es el comunismo porque sabes lo que les hacen a los cubanos te voy a contar una anécdota que a mí me pasó yo que sé justo me quedé en un casting vieron una película cubana y yo era la protagonista y yo feliz porque me voy a ir a hacer una película donde nació mi madre ¿no? hace cuenta que yo llegué bombos y platillos mi silla que decía Kenia y la actriz cubana que era como mi igual en la película su sueldo de toda la película iba a ser lo que a mí me pagaban de viáticos un día y además a ella se lo pagaban en pesos cubanos y a mí en dólares así es y no la dejaban entrar a mi hotel porque yo le decía ven te invito a comer no disculpa yo tengo prohibido entrar al hotel a comer contigo a ellos a la hora de la comida nosotros comíamos así filete con no sé qué y a ellos se los llevaban ahí en una charola de metal les servían todo revuelto así no sé qué como si fueran prisioneros así les daban de comer al actor que era de tu nivel en la película y luego se cuenta que fui a casa de esta amiga y tenía un acordeón y yo empecé a tocar el acordeón feliz y de repente entra una persona y pues yo bien sociable sí soy mexicana y la chava se pone lívida así y digo qué te pasó por qué te pusiste así esa persona que acaba de entrar a mi casa era un inspector y está prohibido que invitemos a los extranjeros a nuestras casas porque no quieren que vean cómo vivimos realmente y sabes qué la gente los inspectores se meten a tu casa sin ni siquiera tocar el timbre se tienen llave y se meten no hay intimidad no hay privacidad en casa de esta amiga en un cuarto vivía su papá con su esposa y un hijo y en el otro un hermano con sus hijos en cada cuarto una familia así viven eso queremos para México la pregunta que se antoja con las experiencias de Valeria y de Kenia es por qué ellas si tomaron conciencia de que López nos lleva a una dictadura que este proceso de dividirnos polarizarnos hacernos diferentes a unos y otros siendo mexicanos es una estrategia que utilizan las dictaduras un poquito utilizando esa máxima maquiavélica de divide y vencerás pero a mí me llama la atención porque Valeria y Kenia muy rápido tomaron conciencia cuando tú ves apenas esta semana o la pasada que algunos llamados intelectuales o comunicadores antier si mal no recuerdo en un programa de pesos nacionales que se analiza llegaron a la conclusión las seis personas que estaban en la mesa de que efectivamente vamos a una dictadura digo ¿cómo? cuatro años después estás hablando de gente preparada de gente que se supone tiene la visión de los de los hechos y noticias de lo que pasa en México y no solamente ese programa no me no me recuerdo el nombre ni voy a hacer ahorita un comercial estoy hablando de gente que analiza la política en México cada semana gente que se ve educada preparada y que decían oigan entonces si podemos caer en cuenta que vamos a una que estamos en una dictadura y todos unánimamente dijeron que sí igual ocurrió en otro programa donde estaba un político Roberto Madrazo el autor de muchos libros que a mí me apasionan de Paco Martín Moreno y también en un programa después de cuatro años sacan por fin la palabra dictadura y a mí verdaderamente me llama la atención porque Kenia y Valeria desde hace rato tomaron conciencia de que nos llevan a una dictadura y en el mundo del teatro del espectáculo decir oye cómo lograr que los mexicanos tomen conciencia de que es real de que el lobo ya está aquí adentro de que nos están llevando para allá y por qué se tardaron tanto y hace rato en la introducción dijo algo Kenia que le llamaba la atención ver a los partidos de oposición si eran ingenuos o eran condescendientes y cómplices de lo que está pasando entonces en la voz de ellas a mí me gustaría que platicaran por qué tomaron conciencia tan rápido de que no nos va a salvar los Estados Unidos de que no es cierto que a nosotros no nos va a pasar de que vamos camino a una dictadura y todavía vamos en el tercer piso cayendo de un edificio muy alto nos preguntan que cómo vamos y como vamos apenas en el tercer piso vamos bien pero ya cuando nos zorrajemos ahí vamos a decir no creíamos que íbamos bien este Valeria Kenia ¿qué opina? Pues yo pienso que es sentido común ¿no? Yo creo que aplicando el sentido común te das cuenta de lo que está pasando lo que pasa es que en México la mayoría de las personas no aplican el sentido común no se ha olvidado el sentido común creo que también es el miedo a que suceda entonces hay un fenómeno de la negación yo tengo muchas amigas vecinas pues de mi misma delegación y hay un general este rollo de no, no a nosotros no nos va a pasar pasó en Venezuela porque era muy chiquito pasó porque estaba lejos de Estados Unidos a nosotros no pero en el fondo sí tienen miedo y dicen ¿será? pero no para nada entonces prefieren negarlo y como ¿sabes qué? que yo he platicado contigo Valeria y siento que a nosotras nos sirvió que lo hemos vivido tú has estado en muchas dictaduras platica tu caso sí, bueno yo viví en Perú en los 70's y este bueno cuando nace Sendero Luminoso imagínate nada más de ahí nos fuimos a España la caída de Franco este y luego Argentina la caída del peronismo y la entrada del dictador Videla entonces este tú me dirás si no lo conozco también así como tú con tu madre y tus padres cubanos que que este que sabemos perfectamente el sistema ¿no? sabemos lo que está pasando en México de verdad la gente está en la negación como bien lo dices están con miedo con temor les da miedo pronunciar la palabra comunismo socialismo este la oyen por todos lados pero no, no, no eso no está pasando aquí digo bueno no lo estás viendo pero ya está pasando o sea porque sabes que esta técnica gebeliana de que sea todo mentira tú sigue como lo de como lo del rey del cash que ya es es el colmo de que allí están todas las evidencias y el tipo sigue diciendo no, todo lo que viene en ese libro siempre se supo y cínicamente sigue mintiendo y aunque le digas este eres un ladrón este eres un asesino este eres esto lo sigue negando y es increíble pero esa técnica funciona porque la gente termina diciendo no, pues tal vez tiene razón lo niega con tal seguridad que tal vez es cierto que no es verdad y yo desde el principio hasta con Laura Zapata en Twitter y así empecé a decir cuidado es dictadura cuidado es dictadura y me tachaban de radical y me tachaban de loca y decían oye ya sabes que ya no escribas porque la verdad está horrible lo que estás diciendo estás diciendo puras mentiras y las mismas personas pues que no están a favor de este gobierno no, para nada se parece chévería y se parece lo siguiente y todo el tiempo están justificando pero quiere que sea todo menos comunismo y tú dices es que yo ya lo viví escúchame no cierres tus orejas yo ya lo viví lo viví pues en Cuba y también lo viví con muchas amigas actrices que de Venezuela yo trabajé con una amiga que venía llegando de Venezuela que le acababan de quitar todas sus propiedades porque al igual que muchos artistas pues inviertes en bienes raíces para no perder tu patrimonio porque al final no ganas bien la carrera es corta y esta amiga le quitaron como tres propiedades y llegó a México con una mano delante otra atrás y tuvo la suerte de que todavía había exclusividades y bueno la contrataron exclusiva en TV Azteca y pudo volver a hacer su vida pero es terrible que te tengas que ir de tu patria con una mano delante y otra atrás perdón voy a interrumpir gracias gracias Valeria y antes de que continúen yo vi y escuché esos comentarios mi esposa pues trabajó en el servicio exterior mexicano por muchos años y cuando llegaban compañeros de la embajada de México en Cuba nos juntábamos a reuniones sociales y lo primero que decían no es que en la embajada en Cuba no hay nada que hacer o sea van nada más a desayunar a tomar un buen café a las 12 una de la tarde ya se están yendo a la zona hotelera a tomar el sol a comer un buen marisco porque es todo lo que hacen porque les preguntaba uno bueno y estás de acuerdo con eso y de ver que el resto del pueblo cubano está marginado que viven en casonas y como decías tú Kenia en cada habitación es una familia no hay privacidad y esas casonas están por caerse a nadie le interesa arreglarlas porque el régimen cubano las confiscó y decían ellos pues es que en todas partes hay ricos y pobres o sea es un no quererse salir de su zona de confort es un conformismo que yo vi tan triste tan absurdo y es lo mismo que yo veo con mucha gente yo a diario hablo con gente de México y los mismos mexicanos que trabajan muy duro acá en Estados Unidos me dicen oye si cada vez tenemos que mandar más dólares es que o una de dos en México ya nadie quiere trabajar o ya no hay empleos para todos pero acá le tenemos que dar más duro y la verdad es que todo tiene un límite ahora agradezco mucho Kenia y Valeria y le pido al ingeniero Lozano que nos hable de la fuente productiva tengo entendido que ya hay más destapados que incluso el mismo ex presidente de ex director de hacienda o de economía el que negoció el tratado de libre comercio paisano del ingeniero Lozano se está destapando para presidente junto con Claudia Rius Macío una sobrina de Salinas de Guartari que no ha sido más que ser un peón en el ajedrez de Osorio Chong en un predividido y manipulado por el que fuera senador mucho tiempo que tiene apellido italiano se me va a la memoria Mario Fabio Beltrones Mario Fabio Beltrones que va a pasar con estas corcholatas yo no entiendo lo que se ve en la política lo que si veo claro es que no hay un interés por mantener la democracia los que pudiesen ser buenos candidatos no se animan o no hay quien los apoye y como que los desinflan de inmediato con amenazas yo veo a todas las senadoras que hablan y hablan y hablan pero las siento amenazadas porque el régimen el estado de derecho mexicano tiene leyes que les permitiría llevar al secretario de la defensa y lo trataron de invitar a Luis Cresencio Sandoval al senado a que explicara lo de los guacamaya leaks y él denotó la invitación les dijo vénganse la secretaría de la defensa y finalmente no quiso responder a ninguna pregunta entonces eso es frustrante Ingeniero Lozano y vamos después con la opinión de Kenia y este de Valeria porque es muy interesante lo que están diciendo ellas como damas porque siempre una dama dice las cosas con el sentido que las mujeres tienen Ingeniero y no por quitarte autoridad pero una dama tiene más sensibilidad que un hombre Yo creo que hay varios dones y por eso somos complemento porque la capacidad de perspicacia de intuición de sensibilidad humana familiar pues evidentemente les da una óptica que complementa y a veces supera no lo puedo negar porque Kenia y Valeria lo saben el 70% de los estados de frena coordinados de frena los manejan mujeres son mujeres o sea ojalá hubiéramos logrado la equidad de género los hombres no el paso más valiente ha sido el de las mujeres y a mí cuando escucho a Kenia y a Valeria pues la verdad se me viene a la memoria la corregidora se me viene a la memoria Leona Vicario que fueron personajes femeninos muy importantes en la historia del país necesitamos más y más mexicanos que den ese paso mira yo aquí me he preguntado y creo que con todo el conocimiento que tiene Kenia y Valeria del manual del actor de Stanislavski si López hace un personaje o realmente es él me lo me lo he preguntado aún dentro de sus lagunas mentales que son muy claras que ella no es un personaje me acuerdo del diario de un loco aquel personaje que hacía creo que se apellidaba Ancía que terminó loco entiendo que se puso tan fuerte su personaje que terminó en un centro psiquiátrico a lo mejor eso aparte de eso le pasa a López pero el tema es este para no sacarle la vuelta a tu pregunta yo verdaderamente creo que López mientras va llevando su agenda que le va marcando Francisco Arias Cárdenas el embajador de Venezuela en México él se dedica a distraernos a todos con cosas superficiales que nos hacen que se gane la nota para hablar de los cuarenta y tres fíjate hasta el número fue premeditado casi los cuarenta y tres de Ayotzinapa ahora fueron las cuarenta y tres corcholatas que López destapó de la oposición conservadora donde puedes ver verdaderamente un tuti fruti de burla de cinismo de sinvergüenza porque pues vaya mete a Chumel Torres con Ildefonso Guajardo dices ¿qué hizo? distraer al pueblo de México a todos circo pan y circo burlarse humillar que ese sea la comidilla del día para que no estemos hablando del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena para que no hablemos de los asesinatos que se han triplicado la cantidad de asesinatos con explosivos contra los que teníamos en sexenios pasados ojo triplicado el uso de explosivos en masacres para que no se escuche ya en la exhibida que le dieron a la aduana y los correos de Tijuana de que meten mercancía ilegal hasta armas son lapadas por los propios directores de aduanas de Tijuana se mandan mercancía ilegal sin revisión sin permiso de importación entonces para que se vaya ocultando todo eso él nos alimenta una comidilla en la que caen desafortunadamente periodistas comunicadores que llevan digamos la información a nuestras casas y que desafortunadamente ellos pululan en esa superficie para no verlo profundo y lo profundo entonces ves en la punta de Leipzig platizas de ella conversas sobre ella que oye que metieron a Chumel Torres oye oye que buena estuvo esta puntada de haber metido a fulano de tal o a sultano de tal es un juego en el que no vemos lo que viene abajo del mar y abajo del mar el señor está pidiendo 3 millones de bombas lacrimógenas no creo que sea para atacar los cárteles a ver un cártel de la droga no lo atacas con bombas lacrimógenas estas son para la insurgencia que pueda haber del pueblo en protestas claramente o sea no tiene ningún otro destino la compra confirmada de 2.8 millones de bombas lacrimógenas entonces para que no hablemos de eso que les parece si hablamos de Chumel puede ser un buen presidente ese es el juego entonces a él le arman este tinglado en las mañanas donde tiene el poder del micrófono nacional y son pocos los periodistas preparados realmente y en qué nos damos cuenta que 3 años y medio después los comunicadores y periodistas importantes de México apenas empiezan a usar la palabra dictadura no hay más que dos hipótesis o han recibido dinero para no mencionar la verdad o la otra son poco preparados en profundizar de lo que pasó en Venezuela en Cuba en Bolivia y trató de pasar con Correa en Ecuador entonces esa falta de preparación y profundización pues ves hasta comunicadores o S's que es esa jalada de la dictadura y yo no lo entiendo en fin entonces se ha vuelto un circo de entretenimiento en tanto ellos siguen avanzando y siguen avanzando y meten la confiscación de cuentas que no tengan movimiento en los últimos tres años que es una antesala de la medición de activos y patrimonio que tiene cada uno al rato toman las apores por asuntos de seguridad nacional se está pidiendo un billón de deuda para el año que viene que es un billón es un millón de millones un millón de millones significa del orden del 13% de crecimiento de la deuda la deuda de todos los presidentes anteriores este señor ya la creció en 27% o sea en solo cuatro años entonces al rato vamos a tener que recoger las barras de esos cohetes entonces yo una pregunta que me atrevería a decir porque va a ser muy interesante lo que nos tenga que decir Kenia y Valeria es su juicio de si es un espectáculo para entretener y no ver cómo sigue avanzando la dictadura y si López hace un personaje o ya se la creyó y entonces él pues se siente Nicolás Maduro se siente el Fidel Castro de aquí o el Che Guevara pero verdaderamente Frank pues sí la salida de las corcholatas la verdad yo no digo que no deberíamos de estar ya apuntándonos a ver quién va a competir contra Morena pero el señor está jugando con eso y mientras los partidos de oposición van atrás van atrás se siguen quedando atrás y parece que hay un acuerdo de poner candidatos para perder eso sería lo que me quedo en teoría permítame Kenia antes de que inicie para ti y para Valeria yo siento que ya México está preparado para tener una presidenta mujer pero no una corcholata como las Claudias que acabo de mencionar adelante Kenia pues mira primero el tema que acaba de decir Gilberto definitivamente este presidente López no solo ha creado un personaje se lo crearon él es un títere del caso del chavismo yo misma fíjate que tengo que confesar algo en mi delegación que siempre votaban por el pan en mi cuadra en mi propia familia todos votaron por López porque se fueron con la pinta de que él dijo que ni siquiera conocía a Chávez y como habíamos pedido en la ciudad de México de alguna manera una izquierda moderada quisimos creer la esperanza de que él iba a hacer lo mismo porque además como dos semanas antes cuando ya empezaban a echarle mierda a Naya para que no ganara porque estaba diciendo que iba a meter en la cárcel a Peña me acuerdo perfecto que López fue a ver a los empresarios y prometió yo soy moderado no se asusten yo no soy un peligro para México y inclusive prometió que sí se hacía el Naim y eso hizo que los empresarios dieran como su voto de confianza y al final en mi casa que siempre hemos sido muy politizados mucha gente de mi familia dijeron pues saben qué si pago por él voto por López yo fui la única que no voté por él toda la gente en mi cuadra en mi colonia y además me tocó ser funcionaria de casilla ya se cuenta que esta delegación siempre ganaba pan y salió 51-49 a favor López fue una cosa histórica que yo decía no puede ser y por eso yo también quise dar mi voto de confianza pero como a la semana salió una entrevista con Epigmenio en donde lo primero que decían es qué hacemos con los ricos no sé si se acuerdan de esa entrevista en Palacio ella caminando en su palacio prepotente diciendo ya vivo en un palacio y yo le escribí a mi hermano y le dije la regaste este cuate si es castrochavista y si es comunista y fue un pecado mortal haber votado por él a ver ahora cómo carajos lo sacamos entonces tu primera pregunta Gilberto yo sí te contesto él no solo es un personaje es un personaje él fue entrenado porque además él es mazón pero es un mazón entrenado en Venezuela hay un francés que se fue a Venezuela y creó la mazonería venezolana y los comunistas castrochavistas van ahí se preparan como mazones pero como mazones comunistas él fue todos sus gestos que hace en los informes son signos mazones secretos pero comunistas no sé si sepan y por eso es que cambia cuando los gritos de la independencia no es casual todo lo que grita son consignas comunistas todo está fríamente calculado por el castrochavismo y de hecho inclusive hay videos donde lo balconean que este señor usa apuntador porque este cuate sí definitivamente los eligen porque al de Perú al de Colombia todos los que han elegido sí son tipos muy precarios culturalmente y de una muy baja inteligencia porque solo un gruto acepta destruir a su país a cambio de dinero y poder no están de acuerdo o sea necesita ser un tipo mediocre fracasado que tiene una autoestima muy baja para decir sí yo destruyo mi país pero dame dinero y poder o sea que antipatriótico entonces el tipo sí es un ineto y sí es un cuate con muy baja inteligencia pero al mismo tiempo es un tipo frío calculador que fue entrenado por el castrochavismo y es y copia tal cual de Chávez porque Chávez tenía un programa idéntico a la mañanera donde decía las mismas tonterías para desviar la atención y ya voy a terminar diciendo lo más cruel lo más grave del asunto es que todas estas mentiras que dicen y la desviada de atención es porque cada vez avanza más la dictadura y lo más grave es que como dice Gilberto o no lo quieren ver porque hay detrás un pacto pero el hecho concreto es que los los partidos de oposición por seguir recibiendo sus dádivas y seguir recibiendo el dinero que reciben como partido no están queriendo oponerse a lo que ya es evidente que es una dictadura militar comunista y siguen llevando acuerdos en lo oscurito y no se dan cuenta que eso significa su propia muerte porque yo no creo que haya 2024 estos tipos ya están jugando si nosotros nos destapamos como jefa de gobierno y nos destapamos como candidato si la actitud de la oposición sigue así cuando llegue el 2024 ya no va a haber ni INE que es lo más importante ni va a haber partidos ni va a haber congreso va a haber una dictadura con un solo hombre y eso los partidos de oposición no lo quieren ver y yo les escribo diario a Xochitl a Kenia López Rabadami Totaya a Mariana Campos a todas las que de alguna manera conozco les escribo diario y les digo abran los ojos es hoy la lucha únanse a la marcha del 27 de noviembre a las 11 de la mañana en El Ángel si nosotros no salimos a la calle ya no va a haber 2024 y la gente lo tiene que ver ya queda muy poco tiempo el INE ya lo destruyeron al quitarle el presupuesto aunque todavía no está dicho que está destruido sin presupuesto no puede haber INE es una falacia entonces ya la dictadura ya está aquí nuestra solución es ir a esa marcha y la tenemos que seguir convocando así se nos vaya el alma en ello gracias gracias Valeria gracias pues nada todo lo que dice Kenia es cierto yo concuerdo totalmente en todo digo para no ser repetitiva pero de que está ensayado está ensayado de que está estudiado está estudiado cada movimiento y la manita así y las pausas que hace todo está totalmente ensayado y por supuesto que están pactados todos los partidos están pactados eso es de toda la vida o no Kenia siempre ha habido pactos pero por lo menos antes yo entiendo que los partidos estaban acostumbrados a que bueno somos lo mismo pero hacemos como que hay oposición pero en realidad siempre hemos sido lo mismo lo mismo algo parecido sucede en el Paus Udeos con demócratas y republicanos al final los dos son capitalistas aquí pasaba en México lo mismo todos más o menos somos como de medio centro hacemos más o menos lo mismo entonces podían negociar pero lo que ellos entienden es que con un comunista no se negocia si negocias con un comunista vas a llevar a la dictadura ellos se están comportando como si López Obrador no fuera castrochalista como si fuera un partidito más y no han entendido que con ellos no se puede negociar no quieren así es y darse cuenta de eso eso es lo grave eso es lo grave exactamente exactamente ahora Valeria dime gracias Kenia ahora Valeria como le decía yo antes de después de la participación del ingeniero Lozano si el secretario de la defensa y el secretario de marina se negaron a tener audiencia en el senado de la república y hay una ley orgánica del senado que resguarda la comisión del ejército o sea ellos manejan la normativa del ejército mexicano y la fuerza aérea y no pudieron se pasó o sea y la pregunta es para los tres Valeria Kenia Ingeniero Lozano o sea con esto demuestran que ya estamos en la dictadura que ya el secretario de la defensa por más placas que tenga ya no respeta la autoridad civil pues yo digo que es más que obvio adelante adelante Valeria yo digo que es más que obvio porque es que o sea es increíble todo lo que está pasando que hayan votado que luego que hubo una contra y finalmente votan porque si haya la militarización de verdad no tienen idea de lo que es la militarización de un país no tienen la menor idea la militarización de un país es que lleguen a tu casa te arranquen a tus hijas te las violen enfrente de ti te las avienten como costales eso es la militarización de un país bajo una dictadura es una cosa terrible no tienen la menor idea de lo que están por lo que están votando definitivamente no tienen la menor idea entonces hay una gran ignorancia hacia el comunismo hay una gran ignorancia hacia un dictador lo que es un dictador porque México no lo había vivido definitivamente no lo había vivido no había vivido entre comillas pero no no a ese grado no a ese grado entonces no tienen la menor idea de verdad o sea es 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 matar a un país y no lentamente es asesinarlo en en itso facto en itso facto o sea es 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 ignorancia de lo que hay en el senado definitivamente yo creo que uno de los graves errores fue haber permitido que López les empezara a dar negocios y no haber alzado la voz haberlo permitido se quedaron callados no pasó nada cuando López dijo que les daba el AIFA y no pasó nada cuando dijo que les daba Tulumi no pasó nada cuando dijo les doy los puertos y de repente ya todo se los regaló cómo es posible que no hubo una marcha multitudinaria cuando eso empezó a suceder debimos de haberlo frenado desde el principio bajo el pretexto de seguridad nacional atracaron al país o sea ya no se puede ni hablar siquiera ingeniero Lozano gracias Kenia gracias Valeria esta dictadura está imparable no quieren dar cuentas a nadie el marco jurídico ingeniero Lozano usted que conoce muy bien a Damián Cepeda que dice que su retórica está en contra del dictador y usted lo aprecia mucho ingeniero Lozano y lo protege yo honestamente estoy muy defraudado de los congresistas y a lo mejor los tres de ustedes están de acuerdo conmigo pero yo no veo que ni Kenia López Rabadán la de la manañera ni la Lili ni nadie yo le veo la expresión a la Lili Tellez yo le veo la expresión a la Claudia Ruiz Macío protestan pero hasta ahí llegan no hacen la demanda del marco jurídico que les permite con toda la constitucionalidad de la ley decir al secretario secretario usted está limitado para dar órdenes en el ejército porque no está sometiendo todas las autorizaciones al Congreso de la Unión y al Senado de la República ahí ya todos Senado diputado secretarios de defensa y de marina están violando el estado de derecho mexicano y López Obrador se pasa por el arco del triunfo a todos y nadie dice nada ¿qué está pasando? acá en Estados Unidos yo platico con mis mexicanos y ya acá ya no se ve Univisión ya no se ve Telemundo ayer hablé con un congresista candidato a congresista en inglés en una entrevista que está ahí a las órdenes de ustedes y me dice Francisco México está bajo una hostilidad que si los mexicanos no actúan aplicando su ley México se convierte en una sucursal rusa para atacar Estados Unidos exactamente lo que está haciendo ya vieron la lucha ya están glosas aquí que patético pero ya Estados Unidos si ven el programa de anoche ya lanzó la Agencia Nacional de Seguridad todas las alertas para bloquear ese programa adelante ingeniero Lozano empezamos por los hombres hoy bueno mira Frank si vi tu programa ayer me dio mucho gusto además de un inglés verdaderamente muy bostoniano el de este futuro congresista el irse a los básicos de civilidad de respeto de lo que es un verdadero país de avanzada y ojalá que este hombre llegue al Congreso de los Estados Unidos me dio mucho gusto escuchar ese hombre evidentemente la gente pensamos muchos mexicanos piensan que los Estados Unidos nos puedan salvar que serían el chapulín colorado parte de la idiosincrasia que tenemos los mexicanos formada por programas de entretenimiento que todo finalmente tiene un impacto neuronal y dicen ahora quien podrá defendernos ahorita tenemos que ser nosotros el chapulín falleció y el tema es que si fue muy claro que la decisión de meter a Luis Cresencio Sandoval estuvo premeditada porque es un hombre que es capaz de traicionar el juramento como militar de defender la soberanía la integridad y la independencia de México como un judas iscariote que nunca habíamos visto en la historia del país después de la revolución mexicana alguien que se inclina por una ideología la defiende y habla de que hay que estar con ese proyecto de nación eso es inédito o sea nunca un secretario de la defensa si bien aceptan como comandante supremo a quien esté ocupando el puesto de mandatario nacional nunca habían dado un mensaje político esta es la primera vez que vemos un mensaje político de un secretario de la defensa que dice claramente que él está identificado con este proyecto de nación y eso automáticamente lo sesga lo condiciona a defenderlo sin embargo yo te quiero decir Frank y tú fuiste estudiante del colegio militar tienes grandes amigos militares tanto en Estados Unidos como en México yo sigo apostando a que hay una conciencia patriótica dentro de la armada mexicana de la secretaría de la defensa etcétera de la marina de estar en duda e insatisfacción ante lo que están viendo en su cúpula militar desafortunadamente pues para bien y para mal la obediencia y la lealtad es parte de su formación o disciplina pero si notas una gran inquietud en ver que el secretario de la defensa ya empieza a parecer más político que un hombre que protege al pueblo de México eso es muy claro y eso va a reventar en algún momento porque esta gente patriota no se mide o sea yo los he escuchado con un pequeño grupo de generales que me han tenido el honor de invitarme a conversar tres de ellos retirados cuatro de ellos en activo en un estado muy neutral como es la escala y yo los escuché de primera voz pues de que están insatisfechos y por eso imagínate perdón el general se escucha y ya ok el general Mauricio Ávila Sergio Aponte Polito el general Gaitano Ochoa son voces atrevidas de la milicia que han dicho que el rumbo que lleva México está totalmente fuera de lo que los mexicanos en mayoría queremos esos voces tienen tienen tropa tienen gente claro y para bien o para mal es un fusible que debe de apoyodarnos pero el estado de derecho el estado de derecho marca y quiero ser muy claro yo no 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 pretendo proteger al senador Damián le veo como decimos patas para jinete en algunas cosas y yo por ejemplo le hice ver que era increíble que aunque ellos como oposición no pudieron detener el asunto de pasar la guardia nacional que se había vendido y que verdaderamente lo chamaquearon porque recuérdese que la guardia nacional se creó en forma unánime por el senado los 127 y un ausente votaron en el 2019 por la creación del guardia nacional diciendo que iba a estar bajo mando civil y que iba a reportar avances etcétera fue un experimento fracasado ellos lo saben finalmente los chamaquearon y les pusieron áreas militares ahí mucha militarización intrometida y ahora pues ya le salen con el conejo de la chistera de que los van a pasar allá propiamente a la sedena ellos ya presentaron una controversia constitucional o sea yo no digo que ahí ahí sacan cinco de calificación porque yo les he pedido ves por ejemplo en la perodata que hizo Germán Martínez hoy es inédito lo que dijo Germán Martínez ayer a ver vamos entendiendo bien Germán Martínez fue un saltamontes fue presidente del PAN y se pasó a Morena un principal promotor de López Obrador fue director del seguro social con este gobierno ahora se quiere lavar los pecados de haber sido un promotor está bien es de grandeza aceptar los errores pero no es suficiente yo les digo si verdaderamente Germán Martínez quiere hacer algo que se ponga en huelga de hambre hasta que muera hasta que resuelva el asunto porque efectivamente se están quedando cortos yo quiero confirmar lo siguiente ningún senador ninguno ha presentado una denuncia de juicio político contra López Obrador nadie nadie ni aquellos que lo prometieron públicamente en el caso de Lili o sea hay hay senadores que se han quedado en la curul en el bla bla esta vez si presentaron una controversia yo tuve contacto con Damián porque acabábamos de estar en una marcha el 3 de septiembre donde él aceptó dar un mensaje a diferencia de otros que no aceptaron y no porque hubiera un partidismo simplemente como ciudadano bueno tú estuviste defendiendo la revocación de mandato estás defendiendo que no pase la Guardia Nacional a la Sedena bueno pues entrale a ver si te vemos en la calle porque nunca nos vemos en la calle siempre son el restaurante Polanco entonces si les falta tienen 5 de calificación 6 de oposición y tienen que ir a algo más tienen que ir a algo más a crear comisiones de la verdad a crear comisiones o sea como tú ves en el Congreso de los Estados Unidos se crea una comisión para ver en los Guacamaya Leaks órale y ves a 7 senadores poniendo contra la pared al funcionario público eso no lo ves aquí estamos muy lejos de eso entonces aceptado Frank que el Estado de Derecho está en un proceso muy pisoteado y que eso es lo que nos hace ver que no somos más que los ciudadanos los que podemos hoy rescatar la patria el ver que la hija de Malvio Fabio Beltrones que invadió terrenos y que controla Sonora se dio a través de su hija a la militarización fue un acuerdo primor y no se diga también haberle cedido Alfonso Durazo a cambio de un consulado de Claudia Pavlovich en Barcelona que soltaron Sonora a Morena igual Quirino Ordaz en Sinaloa igual este inefable de Alejandro Murata en Oaxaca y no se diga contra el miedo de la orden de aprehensión García Cabeza de Vaca en Tamaulipas como tienen una cola tan grande que les pisen Francisco Arias Cárdenas ministro de asesinatos internos de Venezuela los tiene a todos bien mapeados saben que cola pueden pisarles y hoy ante la corrupción y decadencia de la clase política que no tiene clase pues hay mucho material para que los traigas verdaderamente agarrados del cuello casi a todos maniatados ingeniero Lozano maniatados y así pasen las dictaduras el antecedente siempre son gobiernos corruptos que tienen una cola muy larga y por eso logran entrar esas dictaduras así es como logran convencer al pueblo exactamente pero bueno que opinen también nuestras compañeras porque lo primero es y creo que eso se tiene que llevar hoy la audiencia ya no hay duda estamos en una dictadura y México había tenido dictaduras perfectas como aquella que calificaba Mario Vargas Llosa del partido del PRI pero este es unipersonal y desde un grupo muy pequeño es muy diferente y militarizada hemos querido echar la vista a decir bueno ¿quién conoce de dictaduras y cómo se les quita? y por eso esto que decía hace rato Kenia de que pues parece ser no parece ser científicamente a una dictadura no la vas a tumbar electoralmente se van van a copar los institutos electorales es la crónica de una agarrar los institutos electorales ya anunciada tampoco jurídicamente solo te queda la calle eso es lo que demostró Sri Lanka eso es lo que demostró Egipto es lo que demostró Libia es lo que demostró Poloni y es lo que temprano que tarde va a demostrar el pueblo cubano esto no puede durar para siempre va a llegar un momento que el pueblo cubano se quite todo el miedo y diga no es que ya no es miedo es el terror de estar viviendo como vivimos el asunto es que México pueda prender en cabeza ajena y nos adelantemos y creemos la masa crítica que científicamente también está comprobado es 4% de la población en la calle gritando lárgate es la única forma en que se van a largar estos comunistas así es y María Elvira Salazar que ustedes la conocen ampliamente yo constantemente hablo a su oficina porque yo la conozco profesionalmente ella fue periodista de Univision y después de la Mega TV una cadena de estaciones de radio y de televisión muy fuertes de hecho en las zonas rurales de Orlando en la Florida ellos nos transmiten este programa les enviamos un saludo y María Elvira profesionalmente ella realmente pues está realizada pero le pregunté oye María Elvira ¿qué te motivó a hacerte congresista federal de los Estados Unidos? y me dice Francisco las mujeres en este momento tienen que pensar como yo no hay otra opción más que las mujeres tenemos que entrar a la política a pelear y duro porque los hombres no tienen cojones no saben pelear y se lo admiro mucho a María Elvira Salazar que tuvo la fortaleza de ser honesta yo a ella la conocí los dueños de una aseguradora muy grande que se llama Aflac ellos están tienen sus oficinas regionales en un pueblo que se llama Columbus, Georgia y ellos patrocinaron a la hija de Fidel Castro cuando escapó de Cuba toda la familia de Fidel Castro ha escapado de Cuba eso dice todas las porquerías y tropelías que los hermanos Castro han hecho bueno la hija de Fidel su hermana mucha familia de Fidel han escapado acá a los Estados Unidos y ahí fue donde conocí yo a María Elvira Salazar yo trabajaba en esa época en la cadena Turner Broadcasting System y ahí platicamos brevemente y me dijo que la familia propietaria de seguros Aflac patrocinó a la hija de Fidel ellos son cubanos americanos precisamente para decirle al mundo que Fidel no tiene los pantalones necesitó la fuerza de las armas el manipuleo y la represión para poder someter al pueblo cubano y ella como mujer cubana americana está dando un ejemplo y ustedes la han escuchado porque ella ha estado con participaciones en este programa y le admiro su fortaleza hasta Gilberto Lozano en una ocasión dijo oye Frank tiene que estar María Elvira Salazar de congresista en México porque las que tenemos acá no reaccionan entonces hay muchas situaciones muy pues maniatadas como lo dije yo anteriormente muy manipuladas pero yo siento y se los mencioné hace unos minutos y no escuché la respuesta total es el momento de la mujer yo siento recibo muchos mensajes así como el ingeniero dice que la gran fortaleza de Frena son damas la gran fortaleza de mi audiencia son damas a nosotros en este momento nos están escuchando en Marruecos en el mismo Cuba no lo quería decir porque me piden mucha discreción en Europa en Libia en muchas partes del mundo y el ingeniero recibió el documento en Spotify que ahora está también en Spotify Television estamos en el lugar 27 a nivel mundial de todos los programas que son millones o sea si lo saquen básicamente hablando es bastante ahora yo les pido a estas dos grandes damas ingeniero que te agradezco que las hayas invitado Kenia y Valeria me tienen aparte de su personalidad que yo ya las había visto físicamente en sus participaciones como actrices mi esposa era muy telenovelera entonces bueno pero no terminamos de escuchar la respuesta México creo que está listo para tener una mujer presidente pero no las Claudias no las Lilis saquen esa basura afuera quiero escuchar de mujeres reales que aman a México creo que antes de hablar de una mujer presidente tengo que decir algo que urge más urge que la gente que la ciudadanía se dé cuenta que en medida de que la ciudadanía se vuelva participativa en la política y eso no quiere decir que te vuelvas política no todos ni todas tienen que convertirse en políticas a mí me gusta mucho el frente creado por Gilberto porque eso es lo que hace falta un frente 100% ciudadano en donde los que lo integremos no estemos esperando un hueso no queríamos ser políticos no estemos esperando que me metan a ver cuánto logro robar porque la verdad es que me muero de hambre he sido un mediocre y no tengo dinero y entonces pues ojalá me metan ahí de delegado a ver rápidamente cuánto logro tener porque ya se me está acabando un chance no urgen ciudadanos como nosotros que hemos sido ciudadanos exitosos que por lo mismo no tenemos urgencia de ganar nada porque digamos que ya tenemos todo un patrimonio creado durante los años de éxito que tuvimos y que entonces tenemos la oportunidad de defender a la patria porque queremos defender a la patria de ser personas ciudadanos que cuiden que los políticos sean personas honestas que los políticos sean personas decentes y yo en realidad lo que quería proponer mi propuesta es desde hace mucho lo he pensado que en realidad los políticos no deberían de ser puestos de lucro en donde pues por eso entran ladrones a ese rubro porque saben que se gana muy bien saben que pasa mucho dinero por el frente y es fácil robar yo creo que el trabajo del político debería de ser un trabajo extra y que esos políticos contratados en un congreso y todo deberían de ser personas exitosas que ya ganan bien en sus profesiones y que van al congreso de manera gratuita a hacer una labor ciudadana así debería de ser desde mi punto de vista la política porque la política surge de que se supone que nos representan esos monos nos representan a los ciudadanos y trabajan para nosotros porque estos tipos están pagados por nuestros impuestos nosotros los pagamos y ha llegado un cinismo que ellos se sienten dueños del país y nos malgonean y nos tratan pésimo a los ciudadanos y no están ahí para representarnos sino para ver cuánto van a robar y como nada más están pocos años pues quieren robar encima rápido y lo que menos hacen es gobernar bien entonces no salen carísimos porque repito son nuestros empleados el ciudadano tiene que volverse consciente de que ellos son nuestros empleados y nosotros como ciudadanos mientras si no nos involucramos en la política pues cómo vamos a ser jefes de ellos si nos vale nosotros somos los que tenemos que decir está funcionando este congreso no está funcionando este congreso esta persona no funciona lo corremos no funcionas te corro ¿por qué? porque yo te estoy pagando con mis impuestos no funcionaste presidente debe de haber un mecanismo yo no sé si sea la revocación pero tiene que estar en la constitución de que este presidente está loco ya no da una y dice puras incoherencias lo corremos no está funcionando para el puesto eso antes de que sea si estamos preparados para una presidenta mujer ahora estamos preparados para una presidenta mujer desde luego que sí pero antes de que sea mujer o hombre tiene que ser alguien que esté preparado para el puesto no que resulta que no pues contrato una actriz para agricultura y para economía pues la que estudió de tres inglesas y el futbolista para gobernador de no sé qué pues no por más populares que podamos ser si tú no estudiaste para doctor pues no te van a poner a operar corazón si resulta que eres cómico pues no exactamente y reforzando un poquito lo que estás diciendo Kenia es mucha ignorancia hacia nuestra constitución nuestra constitución lo dice te ponemos porque nos cuadras y si no a fregar a tu madre o sea adiós el que sirve y eso lo hacíamos en la sobremesa con mi abuelo por ejemplo yo tenía 10 años y hablábamos de la constitución mexicana los 136 artículos que tiene y hacerlo cotidianamente en casa pero nadie lo hace en México se ha vuelto un país de no lectura o sea si no leen ni el Facebook ya no leen ni el Facebook nada más lo revisan si tiene video lo dejan si no hay que flojera ¿no? así a ese grado estamos en México entonces es increíble que 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 ni siquiera conozcan que tú sales a la calle a preguntar oye ¿cuántas estrofas tiene el himno mexicano? ah pues las cuatro que cantamos ¿no? pues no son 10 y de esas 10 quitaron 2 y ¿sabes por qué las quitaron? no pues no sabía ah pues entonces porque ¿cómo hiciste tu primaria? porque eso te lo enseñan desde primaria y yo no estudié mi primaria en México ojo curiosamente yo lo hice en Argentina entonces pero mi abuelo se preocupó por sentarse a hacer las tareas conmigo a enseñarme mi himno nacional a ser patriota a crear mi bandera a respetarla a saber por qué tienen el blanco rojo y verde el por qué quién nos dio esa bandera o sea es increíble que tú de verdad sales a la calle y preguntas oye ¿qué significa tu bandera? pues este y así se quedan así no te dan una respuesta o sea para ser un buen patriota son conocimientos básicos que debes de tener o sea ¿cómo vas a querer a tu país si no sabes defender tu bandera? ¿cómo vas a querer a tu país si no sabes lo que significa tu himno nacional donde dicen y quitaron las estrofas más importantes donde los los hombres salían a a que rodara su sangre por las calles para rescatar a nuestro país ¿cómo van a cómo van a hacer patriotas? yo estoy dispuesta a salir a levantarme en armas yo sí estoy dispuesta a salir y levantarme en armas yo vengo de de Luz Corral de Villa este de de Don Francisco Villa o sea gente de Chihuahua muy 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 cabrona o sea entonces traigo en los genes muy una sangre muy muy fuerte muy patriota muy yo defiendo por lo que he luchado por lo que por lo que he trabajado y yo creo que la gente aquí en México es muy conformista es muy ay pues mientras está mi familia bien me vale gorro si el vecino se cayó ¿no? entonces no lo que hemos perdido es eso un poco de humanidad y bueno en el Senado y todos los políticos ni se diga ellos ven para sí mismos y adiós o sea no se salen a las calles salen a las calles a hacer su campaña ah mira que padre no voy a convencer a unos cuantos con unas tortitas unos boings unos frutis y con eso ya tengo mi voto no 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 vete vete de verdad al campo a ver qué necesita la gente del campo vete a sembrar con ellos vete una jornada de trabajo con ellos y entonces sí fórjate y de verdad te vas a saber qué es lo que necesita la gente qué es lo que necesita el pueblo pero no no te vayas acá de ay sí no estoy como Peña Nieto que iba como un muñequito ¿no? este también o sea digo o sea y puedo poner mil ejemplos ¿no? o sea todos van muy 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 lindos pero pero no se van a ensuciar los zapatos no se van a ensuciar las las manos no se van a cargar niños llenos de motos que están trabajando con sus papás en el campo no lo hacen y eso es lo que hay que tener contacto con la gente contacto con la gente que realmente necesita bueno déjame decirte algo nada más Felipe Peña Nieto sí se metían al agua cuando cuando el que no se mete es López precisamente López nada más sobrevuela y se burla de su cuerpo inundado que además él mismo inundó sí lo que pasa es que López es feo y Peña Nieto es guapo pero Peña Nieto es guapo sí se metía al agua en la inundación a ir a descartar gente te corrijo porque ellos sí se metían ellos sí despló y fueron al lugar del chismo López dice que no que él no va ¿no? sino que él no va es un sángano no va ni en defensa propia compañeras a mí me gustaría hacer un comentario a esta pregunta de Frank y es que la pregunta suena muy bien cuando tienes un sistema democrático en paz estable en la economía en lo social en la educación de decir bueno está preparado México para una mujer como presidenta sí pero ahorita la condición de México es otra yo más bien preguntaría Frank es si va a aparecer Juana de Arte en México si va a aparecer Indra Gandhi en México si va a aparecer esta mujer israelita que a mí me me causaba Golda Meier o sea mujeres que con ese espíritu patriota van a la lucha porque hoy México está en llamas son unas llamas que están todavía a nuestro alrededor Frank que se llaman comunismo socialismo del siglo 21 y una apuesta que ha hecho esta pandilla de comunistas de apostarle a Rusia y no apostarle a Estados Unidos y Canadá lo vemos en todo o sea la apuesta hoy del gobierno mexicano en manos de este cavernícola es una apuesta hacia Rusia y la pregunta de los mexicanos es ¿estamos del lado correcto de la historia? enfática y categóricamente te digo creo que no está equivocado el gobierno al llevarnos a ese rumbo porque vamos a ser una colonia miserable como Venezuela Nicaragua y no hablo de nuestros hermanos venezolanos estoy hablando de sus gobiernos pandilleros pendencieros etcétera el momento actual lo que está reclamando a mi modo de ver son ese tipo de espíritus superiores que llevan a los mexicanos a crear conciencia de que estamos en una revolución estamos en una revolución la hemos calificado y la hemos posicionado como pacífica pero nos estamos cuestionando un nuevo porfiriato comunista a diferencia del otro que era una otra dictadura a la que yo admiro por cierto los primeros 15-20 años de Porfirio Díaz no lo quiero negar porque México creció impresionantemente se puso en el lugar un lugar en el mundo a México que hay eso se lo debemos a Porfirio Díaz y sus siete sabios un gabinete de primera categoría creo que se le pasó la mano ese es otro tema pero ahorita de lo que vamos a hablar es en medio de un avance tan rápido a una dictadura yo me cuestiono si estamos hablando del 2024 no tenemos que estar hablando ahorita los mexicanos de ser capaz de despertarlos para ir a pedir que se retire este comunismo de México para hacer que se retire este gabinete que nos está llevando un rumbo que no fue por el que votaron los mexicanos que fueron engañados y que ahorita los parásitos de México que si los hay y que están esperando las dádivas y que les caiga todo lo que ellos creen que se merecen porque es parte de la estrategia comunista hacerles creer que los que tienen es por una explotación que hicieron y que por lo tanto son culpables de que tú estés mal que estés fregado que estés en la pobreza no es así porque ningún país ha salido de la pobreza con un sistema comunista al contrario vuelve miserables a todos eso está comprobado pero esta pandilla le apuesta a enriquecerse como lo hemos visto suceder como es la familia de Nicolás Maduro que hasta tiene dinero en el banco Ambrosiano o el dinero que nunca soñó Tonera Evo Morales no tiene un patrimonio espectacular entonces ahorita el momento que vive México Frank es un momento de las Juanas de Ar de los Mahatma Gandhis de los Nelson Mandela de los Martin Luther King no es un proceso en donde como el de Pancho Villa y Emiliano Zapata Pacíficos el de José Fortís de Domínguez y Leona Vicario estamos ante un sistema opresor que nos va a quitar libertades que nos va a quitar patrimonio que nos va a quitar propiedad que nos va a quitar desarrollo no hay duda y entonces la expectativa es esas voces que inflaman el alma inflaman el corazón para que salgamos con todo a decirle al Señor sabes que no te queremos lárgate los mexicanos no te queremos en mayoría y esa mayoría la única manera de verla es en la calle y este 27 de noviembre es la hora de la verdad para los mexicanos gracias les pido por favor Kenia Valeria despidan en un minuto cada una el programa y después el ingeniero Lozano y les agradezco y les hago la invitación abierta a que no sea ni la primera ni la última vez en el viernes de frena las felicito son damas muy inteligentes me cautivaron con su gran presencia y sus ideas adelante la verdad estoy feliz de que me hayas invitado a tu programa porque déjame decirte que yo soy tu seguidora desde hace tiempo y me encantó que Gilberto me invitara precisamente a tu programa que me parece de una gran calidad porque además hoy en día casi todos los programas son inducidos y llevan detrás un patrocinador pues que exige que se digan cosas y que otras no se digan y tú eres libre se habla de todo y por eso es que me encanta tu programa y así mismo te digo lo mismo Gilberto porque coincido al 100% contigo y también llevo tiempo de seguirte y es por eso que me integré a frena porque yo no empecé con frena yo en el 2018 empecé a escribir en Twitter mis sentimientos y de repente empecé a conocer gente que empezaba a sentir lo mismo que yo pero tristemente Frank hay mucha gente que se deja llevar por aparentemente asociaciones civiles que se dicen cívicas pero cuando le rascas tantito hay detrás partidos que les pagan y eso lo único que pasa es que al final van a hacer lo que los partidos quieren te llevan a que tienes que al final escribir lo que ellos dicen hacer lo que ellos dicen cuando yo me di cuenta de eso porque yo te digo en mi casa siempre hay mundos muy politizados y pues te das cuenta luego luego de a dónde va todo y yo vi a Gilberto dije no con quien me identifico es con él y te voy a decir por qué y con esto quiero acabar volvemos a lo mismo la lucha no es en el 2024 eso es una cortina de humo más que creó el mismo López para que los candidatos ya estén enfocados si nuestro dinero y nuestras pernas y en el 2024 ganaremos eso es una cortina de humo más y los opositarios no lo quieren ver la lucha es hoy hoy ya se está desapareciendo el INE ya tienen militarizado el país ya tienen el poder judicial y el poder ejecutivo y el congreso en la manga es decir ya llegó la dictadura y ya no hay tiempo prácticamente en muy poco tiempo ya no vamos a poder ni hablar por eso invitamos a todos a que se unan a Frena Frena realmente te lo digo es hoy por hoy el único frente 100% ciudadano en México y que está organizando esta mega marcha ciudadana que no está pagada por ningún partido eso no quiere decir que si alguien está en un partido no pueda venir lo único que necesitas para pertenecer a Frena es ser mexicano patriota y querer defender a tu país ante el comunismo que se avecina los esperamos a todos el 27 de noviembre a las 11 de la mañana en El Ángel masivamente porque nosotros no vamos a hacer una marchita para irnos a marchar no tenemos un objetivo ir al Zócalo a pedirle a este presidente déjanos ya no nos representas nosotros no queremos ser rusos entiéndelo no queremos ser comunistas no queremos un plato de frijoles no queremos un par de zapatos por eso nuestros migrantes caminan hacia el norte porque nosotros somos aspiracionistas antes queremos ser como Estados Unidos y nuestros socios Estados Unidos nos ha dado bienestar que le ha dado Putin a Venezuela que le ha dado Putin a Cuba están en la vil miseria nosotros preferimos a Biden a Estados Unidos vive Estados Unidos los queremos y como mexicanos no queremos comunismo gracias Valeria Francisco pues muchísimas gracias también Gilberto como siempre siempre estamos en contacto directo Francisco de verdad te agradezco agradezco mucho a tu audiencia el habernos dado este tiempo precisamente para crear conciencia ¿no? ese es el fin de todo esto crear conciencia yo lo que le puedo decir a mis mexicanos adorados a mis compatriotas queramos más a México como lo queremos aprendamos a leer nuestra constitución conozcamos nuestras leyes conozcámoslas para podernos defender para poder ver por qué camino podemos ir porque mientras no conozcamos nuestras leyes y nuestros derechos sobre todo los derechos humanos también que son nada más 30 y nuestra constitución nada más son 136 artículos no es nada del otro mundo no es un libro como la Biblia que es mucho más pesado de leer y más analítico no, no, no es una cosa muy sencilla porque de verdad si te pones a leerlo es algo muy sencillo muy fácil de comprender y solamente conociendo nuestros derechos solamente conociendo nuestras leyes es la manera en que podemos defendernos como ciudadanos porque si no los conoces pues vas a creer de rumores vas a creer lo que te diga la gente como pasó cuando tuvimos en charola de plata la destitución de este señor y no lo hicimos yo salí a votar yo salí feliz a votar pensando que ya destituíamos a este señor y resulta que nadie salió por creer rumores solamente por creer rumores no, no, no leer no, no informarte no tomarte tu propio criterio formarte tu propio criterio o sea prefieres en lugar de leer por huevón perdóname que diga la palabra por huevón creerle al vecino lo que te diga no, es que si votas por él gana si votas si no votas por él también gana ah, pues qué padre pues mejor me pongo a ver oye, no, si es cierto aquí la constitución dice que que tengo mi derecho para votar y aparte es un derecho y una obligación entonces no salieron a votar rompieron rompieron su su propia constitución teníamos la oportunidad ahí mismo y no la usaron no la usaron entonces ahora sí después del niño ahogado todo el mundo llorando ¿no? entonces pues por favor salgamos este 27 de de noviembre a las 11 de la mañana en el ángel independencia ahí nos vemos todos todo México los necesito ahí por favor porque en Estados Unidos nos van a estar apoyando y sí, viva Estados Unidos yo viví 10 años en Estados Unidos y sé lo que es vivir bien y sé lo que es vivir de crédito sí, sí pero vives de a toda madre vives bien vives libre y respetan tus derechos aquí en México ya no están respetando tus derechos porque ahorita ya todo el mundo está con miedo de expresarse porque ay no a mí ya me han dicho mucha gente ten mucho cuidado porque con lo que dices porque te pueden te pueden dar en la madre ah mira ahora sí estás tomando conciencia yo no me voy a callar porque a mí nadie me va a callar porque es mi derecho el hablar y decir lo que siento y por mi país voy a decir lo que tenga que decir así deje la vida en ello nadie me va a callar absolutamente nadie gracias Valeria te felicito y estamos con ustedes ingeniero Lozano el tiempo nos apremia por favor y Frank pues mira simplemente asegurar que que la presencia de Kenia y de Valeria que debo decirlo como bien lo lo acaba de comentar Valeria es de alto riesgo por el tipo de trabajo que ellas desarrollan pues el sistema político es 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 rencoroso es vengativo y más en medio de una dictadura que ha logrado así es a veces las mismas cúpulas sindicales artísticas eso me consta pero esas voces son las que se requieren ahorita ¿por qué Frank? porque una cosa es tener miedo y manejar ese miedo a vivir en el terror de una dictadura comunista todo mundo tenemos que poder controlar nuestro miedo porque el miedo te bloquea y te congela la aspiración de que no vivan nuestros hijos y nuestras familias el terror de una dictadura como la que se vive en Nicaragua en Cuba en Venezuela y esa es nuestra lucha Frank bien decía el señor Martin Luther King no me preocupa la maldad siempre va a existir lo que me aterroriza es que los buenos no hagamos algo y eso es lo que vamos a hacer el 27 de noviembre gracias a Kenia Gascon a Valeria Palmer encantadísimo de poderlas ver más de cerca y Frank gracias a ti por este foro que le das la oportunidad a que millones de mexicanos e hispanos en todo el mundo puedan escuchar la verdad de lo que ocurre en México gracias ingeniero Lozano Kenia Gascon Valeria esta es su casa y les aseguro que aquí ya van a tener su buen número de admiradores gracias a nuestra audiencia buenas noches nos vemos y nos escuchamos mañana Dios los bendiga a todos hasta entonces gracias Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arraraz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arraraz tal como mi nombre donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo y